Los comienzos de Rueda Empire, simplemente todo se lleva a su proceso, mucha gente no sabe el sacrificio que hay detrás de todo. Recuerdo de niño, siempre soñar con la música de niño. Recuerdo crecer en mi barrio y simplemente soñar con crear música, agarrar ollas, tocar, siempre crear algo. Recuerdo a mis amigos de ahí del barrio, agarrábamos cobijas, las montábamos en los cuartos y según nosotros creábamos, jugábamos a la creación de la música. Y la verdad que todo se ha empezado por un sueño. Nada ha sido fácil, todo ha tenido su proceso, pero gracias a Dios hemos tenido la acertación de la gente y eso es el proyecto de Rueda Empire. Vamos a ver. Vamos a volver desde el principio, vamos a probarlo nuevamente. Vamos a hacer esa primera línea primero. Pues el álbum D.O.R. nace después del proyecto de Inefable. Venemos con un proyecto nuevo, con diferentes artistas 100% latinos, buscando conquistar el mundo. Ahora sí que tenemos temas de todos, todos los géneros. Tenemos reggaeton, trap, todo 100% latino. Quiero invitarlos ahorita a que los escuchen. El más nuevo sencillo titulado Así me quedo con Hazel y Apple Music. El proyecto de Rueda Empire nace, ahorita tenemos varias personas en el proyecto. Ahorita presentando una de las artistas más duras ahorita de Islas Canarias, Deide, que la acabamos de firmar. Y vamos a estar trabajando el proyecto de ella y también al igual va a estar en el disco también. Igual como Nahuel Lion, como muchos ya saben que ya lleva varios años con la empresa, J.Dotty Dawson, J.Sow, son demasiado los artistas que están formando parte de este proyecto. Trabajando con Rommel de la mano, como siempre, Rommel de Sony. Saludos para él, muchas gracias por todo el apoyo. Y pues a cada uno que está formando parte de este proyecto. Gracias a todos, queremos darle la cordial invitación a que nos escuchen a través de Apple Music. ¡Suscríbete al canal!